¿Mario? ¿Qué, ma? ¿Te vas a algún lado, cariño? Sí, debo salvar a la princesa, ma. De bueno, llevo contigo a tu hermano Luigi. ¡Ah, vamos, ma! ¡Es un bebote! ¡No es un bebote! ¡Podría ayudarte contra ese lagarto gigante! ¡No, hombre! ¡Es Bowser, ma! ¡No sabes nada sobre lo que hago! ¿Bien? ¡No lo entiendes! ¡No veo cuál es el problema! ¡Él también quiere salvar princesas! ¡Es un bebote, mamá! ¡Todos se burlan de él! ¡Mario! ¿Sabes que no me gusta ese vocabulario en la casa? Llevarás a tu hermano o, si no, te quedarás en la Wii U por un mes. ¡Ah, vamos, Luigi! ¡Sí! ¡Voy a ir a una nueva aventura! ¡Ah! ¿Vas a decirle a mamá que estuve fumando? ¡No, Mario! ¡No le voy a decir! ¡Más te vale no hacerlo! ¡Te chico! ¡Para! ¡Ahora cierra la boca! ¡Ahí vienen los chicos! ¿Qué, viejo? ¡Hola! ¡Ah! ¿Por qué está aquí el niño? ¡Porque mi mamá es una p*** de boca! ¿Y qué haremos hoy? Supongo que debo rescatar a Peach de Bowser otra vez, para que luego sea secuestrada por él de nuevo. ¿Y qué te parece si inflamos a Kirby hasta estallar? Nah, ya hicimos eso hace dos días. ¿Quieres embriagarte con Toad? ¡Toad es un lucho abogado que juega y hace fandoms en su casa todo el día! Chicos, vamos, hoy no quiero hacer niñerías, quiero hacer algo. ¡Hey! ¿Quieren ver algo realmente gracioso? ¡Te digo, verde! ¡La princesa está ahí abajo! ¡Tienes que saltar al precipicio para salvarla! ¿Estás seguro, Mario? Además, ¿sabes qué me dijo la princesa verde? ¡Ella quiere chocar botes contigo! ¡Vaya! ¡No te preocupes, princesa! ¡Aquí viene el rellido! ¡El sol quiere ser tu amigo, verde! ¡Cuando baje, dale los cinco! ¡No te preocupes, verde! ¡Los hongos morados son los mejores! ¡Esos te dan superpoderes! ¡Hongos morados son los mejores! Muy bien, Verde. La princesa se encuentra justo detrás de esta puerta. ¿Estás seguro, Mario? Verde, por favor. Yo nunca te mentiría. Mario, ¿qué hice, Popó? Carajo, te orinaste encima otra vez. Ok, chicos, el viaje termina aquí. Tengo que llevarlo a que le cambien el pañal. Genial, otro día arruinado por mi estúpido hermano idiota. Genial, ya no lo soportaba más al... ¡Mi espalda! Ok, ¿y ahora qué haremos? ¿Quieres ponerte bien loco? Está bien. Abre bien la boca, Grandulón, porque esto te va a encantar. Abre bien la boca, Grandulón, porque esto te va a encantar. ¡Por última vez, ma! Yo no sé dónde está. ¿Cómo puede ser que no lo sepas, Mario? Te dije que se fue con Daisy. Debí haber estado más atenta. Ahora tu hermana no sabemos dónde está. Y encima está con esa zorra. Ma, te digo que el pequeño Mario Verde estará bien. Ya te he dicho, Mario, que se llama Luigi. ¿Cómo sabemos si no le pasó nada, si no está drogando por ahí? Oye, ma, ¿sabes qué te puede animar? ¿Por qué? ¿Por qué no te lo tomas en serio, Mario? Tu hermano está desaparecido y tan solo tiene 36 años. Es solo un niño. Ma, hay alguien orinando la casa de nuevo. ¡Oh, por Dios! ¡Debe ser él! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Mi amor! ¡Eres tú, bebé! ¡Ah, por el amor de Dios!